¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? No pensarán que por tu casa yo me vivo emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y ándale Música Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando O es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bellas pasan las noches vaciando botellas y ándale Música Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando O a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus papas de andarte cuidando y ándale ¡Ale! 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 Gracias por ver el video.